Bienvenidos a Dibujo Arquitectónico El día de hoy te voy a enseñar a poner cotas en metros y pulgadas en AutoCAD Tengo aquí un rectángulo de 7.50 metros por 5 metros con cotas en metros Lo primero que haremos para poner las cotas en pies y pulgadas es abrir la calculadora Cal Calculamos el número de pulgadas que hay en un metro Ponemos 1 entre 0.0254 que es lo que mide una pulgada en metros Enter El resultado es 39.37 pulgadas Abrimos el editor de las cotas con D-Dim Modify Alternate Units Comparte este video Seleccionamos Display Alternate Units Unit Format Seleccionamos Architectural En Precision escogemos 0 pies, 0 pulgadas, 1 dieciséisavo de pulgada No olvides suscribirte, activar la campanita y regalarnos un like En Placement escogemos Below Primary Value En Multiply for All Units eliminamos los dos cerros de la derecha y desplazamos el punto después de 39 Damos OK Close Con esto tenemos las cotas tanto en metros como en pies y pulgadas Vamos a checar si las medidas son correctas usando una hoja de cálculo En esta hoja yo ya tengo las medidas que necesito para sacar las medidas Vamos por la primera cota que es de 24 pies con 7 pulgadas y un cuarto de pulgada En pies colocamos 24 En pulgadas ponemos 7 Y en el siguiente renglón agrego la medida para un cuarto de pulgada Ponemos 1 para que se multiplique Sumamos los resultados y el total es de 7.50 metros Ahora hacemos la comprobación de la segunda cota que es de 5 metros En pies ponemos 16 En pulgadas ponemos 4 Y agregamos la medida para octavos de pulgada Ponemos 7 para multiplicarlo Y la suma es de 5 metros Por lo que las cotas coinciden exactamente Pero si solo quieres tener cotas con pies y pulgadas Haremos lo siguiente Abrimos el editor de cotas con D-Dim Modify Nos vamos a Alternate Units Copiamos 39.0037 Desactivamos la casilla de Display Alternative Units Nos pasamos a Primary Units En Scale Factor En Scale Factor pegamos el valor que copiamos En Unit Format escogemos Architectural En Precision escogemos 0 pies 0 pulgadas 1 16 En Fraction Format escogemos Diagonal En Zero Suppression activamos Feet y Inches y damos OK Close Ahora solo tenemos cotas con pies y pulgadas Gracias por ver este video No olvides suscribirte, activar la campanita y darnos un like Bye